Según los últimos datos económicos de Canadá, el país muestra que poco a poco se dirige hacia una recesión después de que su economía registrara su quinto mes consecutivo de contracción. El 31 de julio, Statist Canada reveló que la economía del país se contrajo 0.2% a tasa anual en mayo, lo cual tal vez empuje a la nación al borde del territorio recesivo para el primer semestre de este 2015. Douglas Porter, economista en jefe del Banco de Montreal, dijo en una nota a sus clientes que esto es un resultado amargo. El pobre desempeño sorprendió a economistas quienes predijeron que el producto interno bruto, el PIB, se mantendría estable, pero el resultado siguió a una contracción en el primer trimestre a un ritmo anual del 0.6%. Puede, puede que la economía canadiense se haya sumergido o no técnicamente en la recesión este año, pero ciertamente enfrenta graves vientos en contra. Esto, esto lo aseguraron los economistas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.